Somos de México, pero de estados de Puebla, Guerrero, Tlaxcala y Veracruz. Panzacola, Tlaxcala. De donde dicen que hay más panza que cola. Esa nunca la había escuchado. Existe, mira, fíjate que mucha gente piensa que es bullying para él al decir panza cola, pero no, sí, sí existe. No, 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 aquí sí vienen todos tranquilitos y allá sí están, pero bailando con el sabor. Ya casi todos lo queremos decir. Ya próximamente si Alexa nos lleva a Colombia, vamos. Vámonos para Colombia, yo estoy segura de que allá van a ser muy bien recibidos, se los garantizo. Nosotros somos los Dignos del Amor. ¡Salve! ¡Vamos, vamos! ¿Ustedes qué creen? Que yo no tengo aquí posición VIP privilegiada detrás de cámaras. Aquí estoy ya súper preparada viendo todo lo que sucede, cómo se preparan pues para su función. Así que aquí vamos a dotarle toda la buena energía a los Dignos del Amor, representando el talento, representando la buena vida mexicana como siempre. Así que a mí me encanta. Aquí vamos con toda. Como si yo me fuera a presentar. Es que aquí vamos con toda. Como si yo me fuera a presentar. Es que aquí vamos con la normal. Ya hace el día que perdona, perdona. ¡Vuelve! ¡Gracias! Mi gente, mi gente, aquí estamos con Dignos del Amor, aquí ya pudimos disfrutar del sabor y de la representación mexicana, me encanta, oigan, aquí somos hartos, somos hartos, eso está muy bien, así que bueno, gracias a ti, Nene, por la invitación, me encanta estar por acá celebrando este Día de la Madre y de la Batalla del 5 de Mayo contra los franceses, ¿sí o no? Claro que sí. Como siempre el mexicano guerrero ahí parado en la raya. Tú eres el líder, ¿ok? Sí, el que lleva la parada. Bueno, pues por ahí estuve viendo un poquito de la historia del grupo, pero ustedes cuéntenme primero, lo primero, ¿de qué parte de México son y cuánto tiempo llevan con el grupo musical? Bueno, pues ya estando en un país extranjero, somos de México, pero de estados de Puebla, Guerrero, Tlaxcala y Veracruz. ¿Aquí hay de todo? De todo. Está muy bien. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo llevan consolidados con el grupo musical? El sueño de esa agrupación se inició en el 89, en que el fundador, ahí está el guitarrista Celino España, y ya de entre más ahí entró Jesús y ya los otros son renovándose año con año. O sea que ¿cuántos son en total? Ahorita mismo, miren cuáles son, ahí están cinco, somos nueve. Son nueve en total. Yo quiero agradecer a Ricardo Hernández, aquí presente, a Aleja López, corazón de Colombia y México, si no más me equivoco, así señor. Ahorita mismo, me dijo, sé quién eres tú, me dijo, yo te doy mi vida y mi corazón, no me imaginaba recibir amor. Mi alma agonizaba y fue despertada de la emoción, y me dijo, eres tú mi gran amor, no me quiero vivir y mi sueño de amor, sé que puedes alumbrar todos mis días, alegrar mi triste corazón. Ustedes se presentan en cualquier tipo de evento, para animar la fiesta, en lo que sea, prácticamente. Por supuesto, porque eso es, ahora sí que para nosotros, estar arriba del escenario, es lo que nosotros nos motiva para seguir trabajando en lo que nosotros nos gusta, que es la música. Me encanta, me encanta, y aquí en Estados Unidos ustedes son residentes de Nueva Jersey. Sí, Estado Jardín, Antemano, pues sí, y hoy nos invitaron aquí celebrando el 5 de mayo, el Día de las Madres. Les mandamos un saludo a todas las mamacitas, que vean ustedes este video. Ay, qué bueno, qué chévere. Yo me imagino que todavía tienen algunos familiares allá, ¿cierto? Voy a pasarlo por este lado, ¿quién quiere? Uno. No tengan miedo. No, 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 aquí sí vienen todos tranquilitos y allá sí están, pero bailando con el sol, ya casi todos lo queremos decir. ¿No es cierto? No, qué bonita МУЗЫКА Está ya en Pansacola, No, de Puebla. Eso es todo. Uy, ¿quién más, quién más? saludando a toda la rosa de Tlaxcala que es pequeño pequeño pero muy bonito pequeño pero poderoso Cachetón, cachetón, cachetón por Dios héroe sin valor sin valor, sin valor, sin valor todo eso dice que soy te sueltas de ahora soy tu aljado desde hoy armemos de pachangón mi novia dice que soy su universo todo su amor mi suegra dice por Dios que ciego es el amor pata chueca y repasón cachetón, cachetón, cachetón chaparrito y comelón comelo, comelo, comelo felicidades a todos los poblanos los mexicanos feliz 5 de mayo y aquí estamos celebrando el igual el día del 10 de mayo pero hoy lo celebramos el 8 de mayo en México lo celebran el 10 de mayo me estaban cantando pero hoy lo celebramos aquí gracias a todo el mundo gracias a esa fuerza de los de Puebla que se pudo llevar a cabo esa batalla y ganarle a esos franceses para retenerlos ahí un poquito más aunque fuera por un año pero bueno ni modo hoy se hizo lo que se pudo por aquí andamos con el vocalista claro que sí bueno pues un saludo para todas las mamacitas y también para todos los poblanos aquí en Estados Unidos sale oigan y cuénteme alguien de donde surgió este tema del amor hacia la música o hacia los instrumentos que toquen a ver tú nene por acá bueno antes que nada me presento mi nombre es Raimundo Torres más conocido como el nene Torres y antes que nada quiero agradecerte por esta gran entrevista que nos estás haciendo de verdad que nos has recibido con los brazos abiertos a toda la organización que se dio cita hoy en esta bonita tarde o noche porque ya estamos de noche un saludo súper especial para todas las madres del mundo allá en México a nuestros familiares a nuestras mamás con mucha bendición y pues las temas románticas subió viene siendo el nombre de la agrupación Dignos del Amor porque por los años en 1990 por ahí cuando estaba en la industria del amor y todo eso se dio a conocer la música romántica tú eres el escritor de una canción que estaba cantando ahí como lo ven ahí se echa sus letras declaración de amor ahí nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales también los invitamos para que sigan a Alexa López en todas sus redes sociales ahí estamos al 100% gracias nuevamente y como te decía la música nace en los temas los sueños uno se inspira a través de los momentos en que uno atraviesa de que le han roto ese corazón de ahí viene todo las inspiraciones así es así es pero aquí estamos al 100% y como dicen mis compañeros echándole ganas subir a un escenario la verdad es que nos motiva mucho llevamos nuestra música para toda la gente bonita que nos siga ay que bueno me alegra así es me voy a amar mi amor me voy a regalar me voy a entregar por completo te amaré hasta el final así que bueno ustedes ya saben por favor sigan en todas las redes sociales a Dignos del Amor contémosle a la gente cuáles son las redes sociales que nos pueden seguir pues sí nos pueden seguir en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook página oficial Los Dignos del Amor en Instagram igual Los Dignos del Amor en Twitter en todas las plataformas estamos búsquenos como Los Dignos del Amor ahí nos encuentran y síganos y también los invitados para que sigan a Alexa López bueno y que viva México que viva México que viva Cinco de Mayo y que arriba Colombia y arriba Colombia ahí ya estamos uniéndonos chévere eso está eso está muy bien ustedes saben que mi mamá está casada con un mexicano de Puebla por ahí anda por ahí anda disfrutando disfrutando hoy me la traje claro claro ay bueno gracias gracias me encanta conocerlos me encanta la energía que tienen ahí en el escenario lo ponen a uno como a bailar oigan y tiene mucho toque cumbia así es tiene mucho toque cumbia así que ahí estamos pues somos un grupo una agrupación versátil tocamos cumbia bachata charanga somos un grupo versátil pero lo que nos caracteriza pues es la cumbia la cumbia definitivamente además de que algunas letras también son como chistosas curiosas así es yo estuve viendo unos videos mira te cuento algo rapidito aquí mi compañero que es el director de la música y es el que el que escribe más a ver si nos cuentan quien se inspiró en el nuevo tema del cachetón que por ahí lo estuvimos escuchando no pues ya resumidamente para no hacerlo tan largo pues el actor principal del video vean video oficial el cachetón pónle dignos del amor fit Tomás Cruz Torres en YouTube y ahí lo encuentran ahí está mi amiga Alex Atonal de Tascala de Pansacola Tascala de donde dicen que hay más panza que cola exacto esa nunca la había escuchado existe mira mucha gente piensa que es bullying para él al decir panza cola pero no sí, sí existe es que una colonia una colonia una colonia una colonia o sea panza cola como dice él más panza que cola y entonces la canción el cachetón fue inspirada en él entre comillas sí y porque estaba pasando por algo amoroso donde era correspondido pero la suegra le decía que era muy muy cachetón usted nomás diga me hicieron una canción no importa con lo que sea pero me hicieron una canción quien quisiera que le hicieran una canción eso no importa el que sea el tema pero se la hicieron pues si existen seguidoras o seguidores tuyos que quieran que aportemos haciendo una canción nos comprometemos aquí pues ustedes ya saben que si necesitan la modelo para el video aquí estoy yo no, 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 ya no, ya o sea, que ya nos estamos comprometiendo ustedes no han visto mis dotes de actuación no, no, no que lo hagamos ah, bueno pues muchísimas gracias por compartir acá en mi canal de verdad que para mí ha sido una experiencia muy chévere y me encanta la energía me encanta la música México 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 No voy a detenerte Amor, 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 amor Buena suerte Cuídate A donde vayas De feliz Estaré bien Vas a estar mejor De feliz Y en esta noche de sábado el clima está bien caliente la cuestión se puso mejor dicho con todas Les cuento que aparte de la invitación que nos hicieron los dignos del amor en este festival y celebración del 5 de mayo y pues también del día de las madres nos extendieron aún más la invitación para poder disfrutar de su talento y de los servicios que ellos brindan en esta ocasión en una fiesta privada en un matrimonio así que es por eso que nos encontramos aquí en Sport Club Portugués está ubicado en Newark New Jersey y les cuento que por ahí también me estuvieron chismoseando que vamos a tener la oportunidad de tener otros grupos musicales como Macao y como el grupo Cariño de México que inclusive aquí venga le chismoseamos vienen con su propio bus y con todas las de la ley y véanlos acá para que sepan y los sigan en todas sus plataformas y en todas sus redes sociales Grupo Cariño el Grande de Matamoros así que ya tenemos idea de dónde vienen de Matamoros el lugar desde acá afuera se ve bastante grande y bastante bonito así que bueno entremos y miremos cómo es que está el ambiente cómo es que está la cuestión acompáñenme hagámosle está súper bonito súper guiado ya se escucha la música con todas vamos vamos aquí hay de todo la música está brutal ok aquí está la comida listo dale una dale dos dale dos ya tres eso la torta de la vida de los no sé cuántos chicos así que está bien bien chévere wow la mesa de los aprovecha 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 los dulces niños aprovecha que bonito están votando y aquí nos encontramos con grupo cariño ellos también son unos de los grupos que se van a presentar la noche del día de hoy aquí en este matrimonio y bueno pues es que es un grupo mexicano aquí es de Matamoros así que me imagino que es de Matamoros si somos de Ixúcar de Matamoros Puebla somos el grupo cariño el grande de Matamoros por eso el grande de Matamoros pues aquí andamos unos días en el área de Nueva York trabajando en eventos públicos y en eventos privados se termina la gira ya una semana más y nos regresamos a la república mexicana ay que chévere y hace cuánto están con el grupo quien fue el pionero usted me imagino si bueno el grupo lo inicié el 4 de marzo del 78 tenemos 44 años ya con el grupo desde luego que a través de los años a paso de los años los músicos entran salen entran salen si pero últimamente estoy trabajando con mis hijos con ellos ellos si no tienen la opción de decir que si quieren salir ahí les toca cuando gusten también no pasa nada no no pero es más fácil porque usted les dice bueno aquí estamos juntos en familia que tiene sus ventajas y desventajas me imagino si bueno la música es este te une siempre la música te va a unir no importa si eres familiar o no pero este pues ellos deciden ellos decidieron entrar o sea los tres ellos deciden se van si ay o sea que aquí también viene la vena musical por parte de usted si los eche a perder pero ahí están yo soy tecladista y acordeonista también en el grupo y si así es y que otro dice y teclado hoy teclado y ya llevo estamos hablando de 22, 22, 23 años entré en el 99, 2000 por ahí que tal yo soy Anfi Cruz baterista del grupo Cariño y llevaré aproximadamente 7 años ya en el grupo el menor si el menor si si se nota es super versátil cada uno toca algo diferente si que tal mi nombre es Jaime Cruz yo soy bajista y segunda voz del grupo ah o sea que aquí esta es la primera voz ay que chévere y bueno chicos que tal es para ustedes en general andar de gira por la vida cantando chévere ¿no? pues es lo mejor que puedes hacer fíjate que cuando trabajas en lo que te gusta o haces lo que te gusta no es trabajo no sé si es así es diversión no no es diversión y pues toda la vida he hecho música y la voy a seguir haciendo hasta que hasta que tenga yo que que este rendir cuentas ¿no? si pero mira por ejemplo en una gira lo que se vive en una gira es el reencuentro con tu público que dejas de ver entonces dejas de ver al público cuando lo vuelves a encontrar como ahorita que que te diste cuenta que mucha gente llega a tomarse fotos con nosotros a platicar a recordar cosas ¿no? porque la música es eso te llena de recuerdos y bueno y ustedes andan entonces de gira en México y acá en Estados Unidos si 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 ahorita tenemos unos cuantos fines de semana acá el siguiente nos vamos ya para la República Mexicana porque hay trabajo allá y hay que seguir llevando la fiesta a todos los lugares o nos invitan lo que sigue dentro de mi corazón y pues enviamos un saludo a toda la gente que nos ve síganos a través de redes sociales toda nuestra música está en las plataformas escuchen nuestras canciones más de 28 discos 44 años de vida artística y todavía hay para rato todavía creo que aguanto otro buen rotillo más todavía se puede entonces pues ahí está el saludo para todos ustedes de Tomás Cruz y todo el grupo cariño y sí, sí sí es el cariño con el amor y no el saludo para que el cariño te lo ponga con el pón 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete y denle like a este video! 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 ¡Suscríbete y denle like a este video!